Igual es de América 24. Claro, bueno, bueno, bien. Sí, sí, tenemos dueños. Vos vas a poner pimienta. Vos tenés una conductora con tanta pimienta. Gracias por invitarme. Siempre voy a estar cada vez que me inviten. Muchas gracias, porque sos mi abogado. Obviamente. ¿Cuándo tenemos la audiencia con el amigo de Brito? Estamos esperando ahora que Casación resuelva la última instancia. ¿En abril Comodoro Pino se estaría recibiendo? ¿O vamos a tener que ser online? Abril, mayo, vamos a esperar un poquitito. Bueno, fines de mayo son los Martín Fierro de televisión abierta, les aclaro. Así que, bueno, tratemos que no sea... Bueno, sábado y domingo no va a ser. No, no, no creo. Los muchachos no trabajan tanto los de la justicia. Bueno, Juan Manuel, contámonos cómo está la causa que vos llevás adelante a favor de las chicas Maradona y contra el doctor Morla. Bueno, tenemos varios frentes abiertos, ¿no? Sí. Recordarán que había un... Y recordarlos para el público sobre todos los temas. Claro, nosotros le habíamos iniciado con Diego en vida tres querellas criminales al doctor Morla por los dichos que él había referido en relación a Claudia, a Dalma y a Janina. En dos notas previos a emprender un viaje, las había tratado de ladronas. Sí. De hecho, le habían robado gran parte del patrimonio a Diego. Transitamos todas las instancias procesales y recursivas. El doctor Morla fue recurriendo hasta casación, incluso hasta la Corte Suprema. La rechazaron todas las instancias. En noviembre del año pasado teníamos debate oral. Sí. Y cinco horas antes termina reconociendo la autoría material del hecho. Paga las multas que establece el código. Sí. Y sexting la acción penal, obviamente, porque él termina reconociendo la autoría material del hecho. Y paga. Y paga porque es la condena que prevé para este tipo de delitos el código procesal. Ahora nos queda abierta la instancia civil. Estamos en las audiencias, porque obviamente es para perseguir la reparación económica o por el daño moral. Tuvimos audiencias la semana pasada y la anterior. No pudimos llegar a ningún acuerdo. El doctor D'Alessandro representó al doctor Morla y ahora iniciaremos la acción civil. Bien. Pero también iniciamos una nueva querella contra el doctor Morla por los dichos en el programa de Luis Niova Aresio, que no sé si recordarán que fue acompañado por las hermanas de Diego el año pasado, que volvió a destratar a Claudia en la misma línea, solamente a Claudia en esta instancia. Y en la Nación Más también le dio una nota a Eduardo Feynman, que ahí la destrató frontalmente, diciéndole que era una ladrona. Así que iniciamos nueva querella criminal, la ratificamos con Claudia y transitaremos todas las instancias recursivas que ya estamos acostumbrados. Bueno, vamos a poner una nota, tenemos dos, por supuesto, de Dalma. Nosotros siempre la vamos a buscar para tratar de charlar con ella. Ahora ustedes saben que va a ser mamá por segunda vez. Bueno, vamos a poner esta primera parte de Dalma Maradona. Señor director. Señora director. Hola, Dalma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Felicito por las buenas noticias. Hay una bebita en camino. ¿Cómo estás transitando este embarazo? Bien, re bien. La verdad que al principio fue... Me sentía medio mal, pero ahora ya estoy mejor, bastante mejor. ¿Tienes antojos? ¿Se te dio por algo dulce, salado? No, todavía no tuve tantos antojos. Tuve uno que los ubique, era un sándwich de jamón y queso que tenía muchas ganas de comer así como un sándwich, pero después nada, vengo re tranquila en ese sentido, porque no me sentí muy bien, entonces como que no estaba comiendo tanto. ¿Cómo se dio la reacción de Roma? ¿Cómo está transitando esta celosa? No, al principio re bien y ahora medio que empieza a caer en la situación de que viene la hermanita y que no va a ser la única, pero después viene, ella es bastante buena. Y aparte fue hija única unos cuantos meses. ¿Tiene tres años? Sí, tres años casi. De hecho va a ser tres años, la semana que viene cumple tres y Azul nace fines de julio, así que todavía tiene un rato de reinado para ella sola. ¿Fines de julio falta muy poquito? ¿Tiene la pieza preparada? Nada todavía, nada de nada de nada. La verdad es que arrancó el Colegio Roma con todo lo que eso implica y bueno, también laburando mucho a los dos, entonces de a poquito vamos armando las cosas. ¿Te iba a decir eso? Porque te vemos que estás a full, bueno, ahora estás acá en la radio, ¿te notás cansada? No, re bien. La verdad es que en un principio me sentí mal, pero no estaba acá, entonces estuve de viaje trabajando y cuando ya llegué, empecé a hacer todo, la llevo a Roma al colegio y la voy a buscar, la verdad es que re bien. Dice que los chicos presienten un montón, ¿te diste cuenta por Roma que estabas embarazada? ¿Cómo fue? No, me di cuenta porque me estaba sintiendo muy, 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 muy mal, muy mal y dije, me parece que esto no está bien y ahí me di cuenta, de hecho a Roma se lo dijimos recién en los tres meses para estar seguras de que estaba todo bien y todo y nada, al principio lo tomó bien, ahora está un poquito más celosa, pero bien. ¿Conecta con la pancita, te la toma? Sí, re, es un amor, sí, le da besos a la panza todo el tiempo, se despierte, quiere saludar a la hermanita, sí, eso de re. ¿Cómo acompaña a Andrés en esta nueva etapa? Genio total, el mejor compañero que me podría haber tocado, lo digo siempre, y como papá también, es un genio con Roma y ahora me ayuda a mí un montón con la logística y la verdad es que es un genio. ¿Y a Tata cómo está viviendo esta noticia? Yo me acuerdo que cuando le contaste de tu primer embarazo, explotó en llanto, subiste tu video. Sí, porque le hice un video con toda una mentira, diciéndole que venga a mi casa, que no se quede, que bla, pero como ya había hecho eso, ya se iba a dar cuenta si le decía, entonces le mostré como la prueba de embarazo a ella y a mi hermana, entonces nada, obviamente felices también de la vida, esperando muy ansiosas, bastante ansiosas, a la llegada a Azul. Qué divina. Qué lindo nombre. Bueno, mucho agradecemos a Dalma esta nota, siempre le mandamos gente y la corremos hasta el auto, el pobre Goubet, está flaquito así de correrla a Dalma, pero bueno, se nota que ya se siente mejor, los primeros meses a veces son muy, pero muy incómodos y al tiempo que tiene que trabajar, salir y dar notas, pero bueno, se lo agradecemos mucho. Y hay una pequeña parte más y ahora sí después charlamos con el doctor Dragani. La segunda parte de Dalma Maradona, por favor. Hablabas del documental, ¿cómo te fue? El documental es espectacular, no me dejan contar mucho, pero fue un placer y me encontré con gente que realmente lo conoció mi papá, que estuvo con él tanto en el Napoli como el fotógrafo del equipo, como gente que se lo cruzó y tenían unas palabras hermosas. La verdad, yo ya sabía que eso iba a pasar porque conocía a esa gente, pero no me esperaba que ni siquiera mencionaran lo que es él como futbolista, sino como persona y lo que vivieron con él. Fue muy emocionante para mí, la verdad. Es un mimo para vos y para toda la familia, además. Sí, en realidad, bueno, es contar una realidad que ellos vivieron y que no la pueden contar en ningún lado porque no tuvieron ese lugar, entonces me parecía piola como darles ese espacio y para mí estuvo espectacular. Estás haciendo con Vico de Alessandro Los Inquilinos. ¿Qué podés contar de ese proyecto? Es un cortometraje, ya terminamos de filmar, estuvo muy bueno y es un personaje que cuando me llamaron dije sí, 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 recontra sí porque no tiene que ver mucho conmigo y nunca me ponen en ese tipo de rol y entonces me parecía divertida esa parte. ¿Hay escenas subidas de tono con él? ¿Son pareja? ¿Qué onda? Ay, sí, muy subidas de tono. Yo recontra embombada, fui ahí, recontra embarazada. Aparte yo ya hice una obra de teatro con Vico entonces había mucha confianza y sí, hay escenas pero de hot pasan a ser graciosas porque es toda la incomodidad de una panza embarazada como la verdad que por suerte lo conocí a Vico de antes. Pudimos charlarlo como esto es un papelón. Yo soy un papelón. Fijémonos cómo se nota lo menos posible pero nada, re bien. Por suerte estuvo buenísimo, fueron tres días de rodaje intensísimos con jornadas nocturnas entonces ahí me tuve que organizar con Andrés un montón y te la re bien. Muchas gracias, de nada. Chau, chicos. Bueno, hablamos de todo. Y está en su lugar de trabajo, en su lugar que ahí entraba para hacer el programa seguramente. Te quería preguntar, Juan Manuel, días atrás, a mí en lo personal me sorprendió gratamente esta unión entre Claudia, Dalma, Janina, Verónica y el pequeño porque va, no es por algo interno sino porque van contra los, yo catalogo como los responsables de los últimos días o los últimos tiempos de Maradona. Si nos podés contar algo de eso, de la interna, cómo se sucedió, ¿por qué lo sabemos? Es para enfrentar a toda la contra, el de Morla y demás. ¿Cómo se dio todo eso? Mira, te voy a ser franco. No, no hablo con ellas de esa interna ni con ningún otro cliente, ¿no? De las internas familiares. En este caso, obviamente, son los Maradona. Entonces, tienen una trascendencia muy especial. Claro, pero por la causa. Pero sí tengo claro que lo que ellas me refieren siempre es que van atrás de un mismo objetivo, Exacto. Todos los herederos, los familiares, van atrás del objetivo que es saber la verdad. Y en este transitar, ellas no quieren endilgar responsabilidades a quien no las tenga. Quieren ver que la justicia vaya a fondo y del plexo probatorio quiénes son responsables. Y me parece que el Ministerio Público Fiscal ha hecho un gran trabajo. Ahora se van a formular las imputaciones. Yo vengo diciendo hace tiempo que hay dos o tres personajes que no tendrían que estar en libertad porque tienen peligro de fuga. De hecho, el doctor Luque horas después del deceso de Diego ya había presentado una eximisión de prisión a sabiendas de que el fiscal podía pedir su detención. Esto es lo... A ver, para la gente que nos está mirando. Cuando viene un cliente que tiene riesgo de quedar detenido, lo que hace es que te dice, che, ¿qué hacemos? Y pide una eximisión de prisión por si te piden la detención. Es el instrumento para evitar que te detengan. Y Luque lo hizo a las pocas horas de que murió Diego. No te pregunto a la interna de sentimientos ni afectos, pero supongo que ustedes los abogados, tanto de Verónica como de Claudia, vos de tu parte, que les sugirieron chicas, únanse porque vale la pena, supongo, porque es lo mejor para la causa, para saber la verdad de Diego. En mi caso, la realidad, Dani, yo no les sugerí nada a ellas mismas. Creo que tuvieron la madurez suficiente para entender que si iban todas juntas atrás de un mismo objetivo, después puede haber diferencias, pero el objetivo lo tienen claro, tanto Claudia como las chicas, creo que los demás herederos, con el doctor Baudry hablé en una oportunidad, pero sí hablo con los abogados de Claudia en los otros frentes judiciales, tenemos permanentemente diálogo y todos vamos atrás de un objetivo que es saber la verdad. Las chicas refirieron con Diego en vida, muchas veces hablaban del entorno, el entorno, bueno, ¿qué está el entorno? Sí, las chicas lo que dijeron en el comunicado es que todo el círculo que estaba con Maradona lo tenía secuestrado, que lo tenía aislado, que lo tenía con sustancias. Es la verdad. Ellas creen y vos tenés toda la autoridad judicial que puede llegar la justicia a condenar a Matías Morla, a todo ese círculo. ¿Quiénes serían los culpables? A ver, hoy el doctor Morla no está citado a prestar declaración indagatoria, pero no nos olvidemos que hay muchos imputados en esta causa y acá cada uno va a empezar a mirar sus intereses, por eso los jueces y los fiscales lo que hacen es citar a careos. Entonces, bueno, a ver, vamos a carearlos frente a frente y en ese transitar va a haber muchos responsables. Yo no quiero vaticinar si el doctor Morla o el doctor Stinfal le van a estar imputados en la causa. Creo que la justicia está investigando, hay algunos elementos, hay escuchas y hay otros plexos probatorios que se van a ir dilucidando y a partir de ahí van a trazar nexos de causalidades para llegar al objetivo. Cuando él vivía en Dubái, mucho antes de que él llegara a Argentina y después pasara todo lo que sucedió, era imposible las hijas ubicarlo a él. O sea, que esto ya viene de antes, estaba cercado desde años. Ella lo dijeron muchas veces. Verónica también decía que no podía llegar para que el nene lo saludara. Le cambiaban los teléfonos. Se las ha acusado antes y después del deceso de Diego porque no estaban al lado del padre. Siempre tuvieron contacto con el padre haciendo un esfuerzo denodado para tener comunicación con él cuando le cambiaban los chips del teléfono. Diego no ha enterado de un montón de situaciones. Yo hablo todo en referencia a lo que ellas me manifestaron. Siempre estuvieron, fueron hijas presentes Claudia aún, vos lo sabés Susana, estando separada de Diego, siempre estuvo al lado de él. Con lo cual, en función de eso, hoy están haciendo un esfuerzo también enorme por llegar a la verdad. Y creo que en breve va a haber novedades. Creo que el Ministerio Público Fiscal ha hecho un gran trabajo, insisto, con esto. Ustedes me van a preguntar ¿por qué no lo citaron todavía indagatoria a los diputados? Porque han juntado la prueba para que el día que lo citen indagatoria sea tan fuerte que no puedan escapar del procesamiento y en algunos casos, insisto, con prisiones preventivas. ¿Cómo es los pasos legales? Ahora viene la indagatoria de todos estos acusados. Morla, en calidad de que está como testigo o no figura él? No, debe estar. Hoy no figura, hoy no está como imputado. Bien. Pero, del transitar de esas indagatorias, seguramente van a declarar la mayoría de los imputados, porque un imputado no declara cuando el delito es hoy y te citan a prestar declaración mañana. Pero transitaron muchos meses. Con lo cual van a declarar. Pero dicen que son empleados. Sí, por supuesto. Dicen que las otras personas son empleados de Morla. ¿O no? Veremos. Claro. Veremos a quién respondían. ¿Quién daba las órdenes? Claro. Veremos... ¿Quién fiscalizaba todo ese movimiento? Por supuesto. ¿A quién rendían cuenta? Claro. Alguien les pagaba. Alguien les daba órdenes. Diego creo que no estaba en condiciones de poder pagar salarios ni servicios. Chicos, de cambiar un chip, pobre Maradona. Ni sabía cómo se agarra. Es la verdad. Veremos todos los empleados que están imputados. Claro. Van a querer salvar responsabilidades. No es una causa menor. Y veremos en ese transitar a quién a quién endilga responsabilidades, ¿no? O sea, después de esa indagatoria pueden surgir citaciones nuevas. Eso es lo que te iba a decir. No tengo dudas que de todas las indagatorias que va a haber los imputados se van a ampliar. Ah, se van a ampliar. No tengo dudas de eso. Juan Manuel, sabemos que vos representaste hace muchos años a Claudia y también, bueno, a Dalmi Janina, pero la foto que vimos esta semana que pasó es la foto que no pudo hacer Diego Armando Maradona para cuando cumplió 60. ¿Por qué? Por internas, porque lo sabemos, porque tenemos información de que si Dalma decía si va Verónica Ojeda, a Bransen, a tal hora, yo no voy. Digo, había una interna para, bueno, nada, para tener un lugar de privilegio, para estar con el padre, yo ya no la quiera. Varias internas. Varias internas. Si bien Maradona se estaba hablando con Claudia, eso es cierto, también hay que decirlo. Digamos, la foto que vimos es la foto que quería Diego para sus 60 y no lo pudo hacer y pasa ahora que Diego ya no está. Digamos, eso también es un mensaje diciendo, bueno, piden justicia, pero qué pena que no lo pudieron hacer antes con Diego en vida. Es difícil responderte eso porque me excede a mi función, pero sí te puedo decir que quizás parte de ese entorno que tenía Diego también imposibilitó esta foto. No creo que sea responsabilidad ni de Claudia ni de las chicas porque sé qué clases de personas son, están siempre abiertas al diálogo y me da la sensación que no fue responsabilidad de ellas. El entorno también conspiró bastante para eso. Ese entorno que ellas venían refiriendo hace tiempo y ustedes, no me refiero a ustedes puntualmente, sino al periodismo general decían, bueno, pero qué digan cuál es el entorno. ¿A qué está el entorno? Los que son responsables y esto me hago cargo del final de Diego. No digo que son responsables de la muerte, pero sí son responsables de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Diego no merecía morir de esta manera. Diego no era Diego el que conocemos en los últimos días. Estaba en lo que dijeron las chicas, que estaba en una situación de no plena conciencia. Tengamos en cuenta que fue la persona más importante del planeta en un momento, y a mí me parece que el transitar que tuvo Diego en los últimos dos o tres años no se lo merecía. Sí, no, más vale. Claramente no se lo merecía y alejarlo de la familia también no fue, me parece, el mejor de los remedios para ese entorno. Fue inducido a la muerte. Fue inducido a la muerte. A un destrato y un maltrato que recibía. Hay delitos que son por omisión. Y aparte, esa cosa que le encerraron, estaba preso. En la facultad de Derecho te enseñan que hay delitos que son por omisión y otros por acción. Claro. Yo creo que esto fue un delito por omisión. Lo que no se hizo al lado de Diego, lo tenían en total estado de abandono. Y no qué. En realidad, la patología la tenía, la enfermedad la tenía, lo que pasa es que no fue bien tratado, no fue ni contenido ni con los profesionales que necesitaban. Se fue grabando con el tiempo. Quizás si ese entorno que hoy está imputado le hubieran permitido a la familia estar cerca, quizás hubiera... No tengo dudas de eso. No tengo dudas de eso. Popochi tiene parte del comunicado con respecto a la foto que ustedes estuvieron viendo en pantalla. A ver, Popochi. Exactamente. Dice, desde al menos finales del mes de julio del año 2020 y hasta principios del mes de noviembre del mismo año, en el barrio Cerrado Campos de Rocco ubicado en el partido de Coronel Branson, los imputados Víctor Stinfale, Matías Edgardo Morla, Maximiliano Pomargo, Vanessa Morla, Maximiliano Trimarchi y Carlos Orlando Ibáñez redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona restringiéndole el contacto con familiares, amigos y allegados tanto en forma personal como telefónica suministrándole alcohol, fármacos y marihuana y manipulándolo psicológicamente con distintos artilugios con el propósito de mantenerlo bajo su poder para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura. Bien, bien. Muy bien, gracias. Bueno, alguien interrumpió. Sí, no, quería preguntarle porque, bueno, con toda esta que ya venís contando en la parte judicial, Luque, ¿sigue ejerciendo como médico? Porque, por ejemplo, era el responsable clínico de la salud de Maradona y Diego muere, bueno, por un paro cardiorrespiratorio obviamente y no había un desfibrilador, digo, ahí hay un poco de ineligencia. ¿Luque sigue trabajando? ¿Puede seguir trabajando como médico ahora? Tu pregunta te la voy a doblar en dos respuestas. Hoy no tiene ninguna imposibilidad de trabajar como médico, no hay una medida cautelar dictada por la justicia. Ahora, cuando lo procesen va a haber una inhibición, inhibición de bienes y además de eso que no tengo duda que lo van a procesar. La gran duda es si lo van a procesar con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Yo no tengo dudas que el delito que él se imputa no es escarcelable y hay peligro de fue y hay peligro de entorpecimiento de la investigación, con lo cual lo tendrían que procesar con prisión preventiva. Una vez que eso ocurra, debiera existir, debiera, porque obviamente va a quedar a expensas de lo que resolva el juez, la inhabilitación momentánea hasta que llegue el momento del debate oral para ejercer su profesión. Es lo que debiera ocurrir. Hay otros jueces que lo que esperan es tener una condena firme para inhabilitarlo. No sé si te respondí. Vamos a la nota de Verónica Ojeda, por favor. Todo el mundo se revolucionó por la foto. Finalmente se juntaron casi todos los hermanos. Sí, nos juntamos por la misma causa, obviamente. ¿Cómo fue ese encuentro? O sea que no podés decir mucho, pero si tenés que tirar un título, una palabra. Maravilloso. Ah, buenísimo, bien. Sí, maravilloso. Sí, muy lindo. Recuerdo que el otro lado ya han dicho que querían tener vínculo con el hermano, pero la madre no lo dejaba por vos. Claro. O sea que es... Sí, por eso también, obviamente, en su momento pude pedir disculpas por mis dichos, pero la verdad que todo bien. Hanna, Diego también. Junior, obviamente no pudo estar en el... Ah, no, sí, sí, está bien, pero digo... Pero estuvo su abogado firmando y Hanna, no sé por qué no estuvo en la foto, pero creo que ahora firmó, creo que ayer firmó. También está bienvenida. Eh, sí. ¿Qué nos podés adelantar, viste, porque se abrieron como muchas puertas de la causa Maradona, que la plata, que sí, que no, que allá, que acá. ¿Qué nos podés decir lo que está concreto hoy por hoy? En el judicial le tienen que preguntar a Audrey, al doctor. ¿Algo que esté por salir, que tengamos novedad dentro de poco? Eso no, en el judicial no quiero hablar nada, él te va a poder explicar bien como, sí, porque imagínate que yo no, él tiene que ser. ¿Y lo comercial, por ejemplo, en la segunda temporada de la serie Maradona? ¿La verdad, Diego? No tengo idea de eso. Más que nada hay que poner dinero para que se haga la decisión y todavía no recibieron nada. Pregúntale a Audrey, ¿todo? Gracias. Besos. Muchas gracias, Vero, muy atenta. Terminó un programa ayer y nos dio esta nota acá en los pasillos del canal. Sí, de la segunda. Bueno, ¿y cómo seguimos con todo este tema? En lo que a mí me compete con la función que yo estoy desarrollando es seguir la distancia civil contra el doctor Morla, que es lo que estoy haciendo. De hecho, mañana me están firmando la demanda para necesitar la distancia civil por los daños de la causa penal que ganamos y en breve tendremos la audiencia en sede penal por la nueva causa. Ya Claudia ratificó. ¿Cuál? La de los dichos en esos nuevos programas que dijiste al comienzo. Exactamente. Así tendremos la audiencia que el doctor Morla se tendrá que rectificar o no. Vía web porque no está acá en el país. Claro, está en Barcelona, ¿no? Él está fuera del país. Tuvimos una audiencia hace dos semanas que él se presentó vía web, sí, vía Zoom y que obviamente por la confidencialidad que reviste el proceso no puedo decir lo que hablamos en esa audiencia pero sí creo que no estaba en el país porque el abogado de él nos había dicho que... Sí, está en Barcelona. ¿Vive en Barcelona ahora? Está ahora en Barcelona, sí. Lo que refirió al doctor D'Alessandro a una audiencia creo que no llega hasta dentro del fin de mes o una cosa así. Va y viene después de casarse pero se instaló más en Europa, en Barcelona. Con lo cual esperamos esta próxima audiencia Pero ya no puede ejercer el derecho, la abogacía no lo puede ejercer. La verdad que desconozco si tiene matrícula, entiendo que no le sacaron la matrícula, no sé. No, no, pero como ejerce de abogado con otras leyes en España, ¿no puede? No, pero no creo que esté viviendo en España, la verdad que lo conozco. ¿Cuántos meses hace que está en España? Después de casarse un mes y medio. La verdad habría que preguntarle al abogado. ¿Casarse se casó el año pasado? Sí, el año pasado. Bueno, entonces no estamos hablando de un mes, estamos hablando de cuatro o cinco meses. Estuvo hace poco acá, así fue, va y viene, va y viene permanentemente. Bien, bueno, creo que está ejerciendo la profesión, no se defiende él en las causas que está imputado, lo hace a través de Mauricio y además creo que un sobrino de Mauricio que también estuvo a la audiencia, y sí, sí, lo están representando. De hecho, en la última audiencia no se presentó, lo hizo el doctor D'Alessandro a través de un poder y estamos transitando, creo que en breve la justicia penal designará la nueva audiencia para que él se rectifique, veremos si se presenta o no. esto que él perdió que tuvo que pagar esa multa, es una multa cuantiosa más o menos y el resarcimiento económico que ustedes piden también, ¿de qué estamos hablando? La multa que pagó es una multa que establece el código procesal penal fueron 300.000 pesos, pero esa es la pena, Esa es la pena. Pero bueno, obviamente ahora en instancia civil las sumas son mucho más grandes que me las reservo porque obviamente es un proceso que reviste confidencialidad y hablar de dinero cuantioso en este país con la situación que estamos viendo, prefiero abstenerme a hablar de dinero. No, pero en cuanto a imagen está bueno que alguien frente a la justicia tenga un castigo porque eso fue un castigo, él dijo un improperio, le dijo algo horrible, y está bien. La trata de la droga sin accidente. ¿Se acuerdan de la foto? ¿Se acuerdan de la foto? Que era de una escritura que había comprado Dalma. Dalma. Una imagen donde aparecía Dalma llena de dólares en un banco. Claro, que había sido claro. Y justamente era dinero que ella estaba comprando una propiedad con su dinero, no con dinero de Diego. Que después el hijo se supo que la foto la sacó alguien de la empresa de seguridad o de la entidad bancaria, no sabía. Una locura. Se filtró y cómo llegó a manos del doctor Morla. Claro. Queriendo, obviamente, mejorar su situación procesal, lejos de eso, lo que hizo fue perjudicarlo. De hecho, la causa penal se había acompañado un acta firmada por Diego donde decía que Diego lo refirió ante un escribano, que todo lo que había dicho Morla era lo que decía. Por orden de él. Y lejos de mejorar su situación procesal, lo que hizo fue confesar el delito y además violar un principio de confidencialidad entre clientes y abogados. No sé si lo manejas vos, pero el tema, puede ser que la justicia le dio a sus hijos que ya no tenga Morla las patentes, Diego, fútbol, Diego esto, Maradona, eso. ¿Lo manejas vos? ¿Lo manejas otro abogado? No, no, no lo manejo yo, pero yo vengo diciendo hace tiempo por antecedentes jurisprudenciales y doctrina que el nombre Diego Maradona va a ser de los herederos, no tengo dudas de eso porque es bastante irrisorio que se lo quede una empresa. Zandica, estamos hablando de Zandica. Sí, lo que le impide es la explotación de esta marca que la creó Morla para poder explotar lo que son Diego Maradona. Sí, cualquier cosa, un almohadón, Diego, la pelota, Diego, todo lo que estamos hablando. Es bastante irrisorio, la justicia fue y vino con respecto a las resoluciones. La marca Maradona vale mucho más que todo lo que tiene Diego Armando Maradona en propiedades, en auto o en cuentas bancarias. La marca Maradona va a ser eterna y es multimillonaria. Pero te quiero preguntar ahora por el palco de la cancha de boca, sé que tampoco es tu tema, pero digo, hay que mantenerlo, vale 100 mil pesos por mes, mantener un palco en una cancha como la bombonera que se maneja todo en dólares porque si un extranjero... Pero no es una donación del club a la familia. fue así, la historia de la compra, el dueño de una marca de Low Jack, lo compra y le dice, toma Diego, yo te lo regalo y déjame poner la publicidad. ¿Se acuerdan que Diego salía con la bolita, etcétera, a ese cambio? Después, pasa a ser de Diego por socio vitalicio, por lo ícono que es y pertenece a la familia de Maradona, pero digo, tiene un gasto mensual muy caro. ¿Vos pensás? Mi amor que lo pague el club, es Maradona, la familia Maradona. 10 millones de pesos por año, más o menos... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué espensa me hablas en la cancha de fútbol? Mira, Roca, ¿sabes cuánto paga un extranjero hoy para ir a ver un partido? Es un problema del extranjero. 500 dólares paga. Pero sí, mi amor, ¿qué tiene que ver? Un palco puede tener espensas dentro de una cancha. Pero eso debe ser como un propietario, como son como propietarios de los palcos. Porque vos te ganas... Maradona, que vayan los hijos y ya es guau, fueron los hijos. Es carísima la cancha de boca, es una de las más caras del mundo, no solamente de Argentina. Bueno, claro, porque somos la mitad más uno. Eso ya lo sabemos. ¿Y quién se va a hacer cargo, pregunto, de ese dinero? Verónica... Un administrador de la sucesión. Bueno, en principio sí, un administrador sería, pero te voy a responder lo mismo que respondería cualquier cliente. Una vez que se muere la persona, a los herederos le quedan los activos y los pasivos. O sea que se tendrán que hacer cargo los herederos y es así la información que vos estás refiriendo. La verdad que lo desconozco. Yo me voy a comunicar con la gente de Boca. Dale, samarlo. Sí, mañana. Tengo amigos en la comisión de... Bueno, y es un tema porque iba Hanna... Si te agarra un palco, no lo agarres. No, no, a mí no puedo porque yo los sábados y domingos trabajo acá. Claro. Y el fútbol a partir de las 8 de la noche, muchachos, si es lo posible, ¿viste? Así no... Hanna iba mucho a la cancha, al palco, pero no iba Dalma ese partido y cuando iba Dalma, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Si te regalan un palco habría que pensarlo dos veces, ¿no? Sí, bueno, que no lo paguen, chicas, no lo paguen. El palco es de ustedes, ya está, que se caiga el cargo del Boca, ya está. Bueno, ¿me levanto? Así lo despido. Levántese, despacio. Doctor Draganio, usted cuando yo dije que somos la misión, estás más uno, Boca, no se río. No me ríe. ¿Usted es de Boca? No, no soy de Boca. Y por eso no soy de Boca. no me diga de qué lo es. No, no voy a decirlo. Por Dios, porque tenemos que romper.